Ahora me voy Me llevo conmigo Tu dulce mirada, tu tierna sonrisa y la ilusión De volver mañana Te quiero yo tanto que un día no aguanto sin oír tu voz Si no estoy contigo Yo nunca te olvido, te llevo conmigo Por donde voy Me enamoré Perfume de tu piel De tu cuerpo de mujer De tus formas de querer Me enamoré Perfume de tu piel De tu cuerpo de mujer De tus formas de querer De tu cuerpo de mujer Ahora me voy Ahora me voy Me llevo conmigo Tu dulce mirada, tu tierna sonrisa y la ilusión De volver mañana Te quiero yo tanto que un día no aguanto sin oír tu voz Si no estoy contigo Si no estoy contigo Yo nunca te olvido, te llevo conmigo Por donde voy Por donde voy Me enamoré Perfume de tu piel De tu cuerpo de mujer De tu cuerpo de mujer De tu cuerpo de mujer De tu cuerpo de mujer